Esta es la infaltable, me parece, ¿no? Los quiero escuchar bien fuerte, miña ¡Ah! 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 Me pregunto, no la conociste, pero creo que sé Esa noche ha pasado de cinco dosis percocé Tenías llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corta el teléfono y ca... ¡Ah! 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 ¿Qué cosa fue a creer que tu amor era mío? Pensé que era maldó, pero me ha mentido Era muerto contigo ¡Ah! Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité A lo de siempre desaparecete Baby Y no te cuento loco si me ve Me riendo con otro contra la gare Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y te quiere ahora Comprimo No me hable mi amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos lo juro Sentimos Te falta valor Yo tuve compromiso Me pare del piso No sé si está bien, pero ya me... Me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos No te cuento loco No te cuento loco No te cuento loco No te cuento loco Lo cuanto con vos No me hable de Que tu amor era mío Pensé que íbamos dos Pero en mi aventita Éramos tres canticos Nere Y no te pongas loco si me ves Perriendo con otro contra la pared Lady, lady La nena de Argentina A ver, a ver, a ver Yo quiero escucharlos bien cantando esta canción Porque no los escuché tanto A ver cómo dice No sé si sé bien pero yo le No me gustó lo que escuché ¿Qué? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué? 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 Sí Gracias.